Yo deje la carga que tengo de este rumbo A ver... ¡Oh, Yara! Coge esta de acá, ¿eh? ¡I! ¡¿Y andas?! ¡¿Qué leyes? ¡¿Qué leyes?! ¡¿Qué leyes?! ¡¿Y andas?! ¡¿Y andas?! ¡Ayú, theny! ¡La ruta de la... ¡¿Qué leyes?! ¡La guerra se termina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mata Noel! ¡Pedón beso! ¡Mata Noel! ¡Dó beso! ¡El de Arda que te pega! ¡Cuál es el Correcto! ¡Nos vemos el Correcto! ¡Cuál es el Correcto! ¿Alg�면? ¡Un rato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!